Hola a todos y a todas, en este vídeo vamos a preparar hamburguesas en hojaldre. Vamos a necesitar hamburguesas, queso, media cebolla, masa de hojaldre, bacon y una salsa que os guste. Empezamos cogiendo nuestra mitad de cebolla y cortándola en tiras. La reservamos en un plato y con esto nos vamos a las fogones. Cogemos dos sartenes, en una más pequeña echamos a freír el bacon y en la otra con un charrito de aceite hacemos un poco las hamburguesas ya que se terminan de hacer en el horno. Cuando tengamos las hamburguesas las sacamos y cuando esté el bacon lo sacamos también. Ahora en la sartén donde hicimos el bacon echamos el aceite de las hamburguesas y añadimos la cebolla. Le echamos un poco de sal y dejamos que se dore. Cuando la tengamos la sacamos para un plato. Y ahora vamos a montar la hamburguesa. Cogemos nuestra masa de hojaldre. La partimos a la mitad porque montaremos dos. Y empezamos poniendo una loncha de queso. Echamos nuestra salsa, en mi caso es una de tomate y pimiento que está riquísima. Ponemos la hamburguesa. Dos lonchas más de queso en cada una. Y en una de ellas voy a poner otra hamburguesa. Echamos el bacon. Y por último la cebolla. Ahora vamos a cerrar lo mejor que podamos. Lo pasamos a una fuente para horno con cuidado. Y os recomiendo poner un papel de horno porque a mí se me han pegado un poco. Y ahora nos lo llevamos al horno durante 20-25 minutos a 200 grados. Y ya tendríamos nuestras hamburguesas en hojaldre súper jugosas y buenísimas. Si te han gustado suscríbete y déjame un like. Hasta el próximo vídeo.